De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Tremendo ejemplo, ah, tremendo ejemplo el de ayer Esas dos posiciones, el orgullo, la soberbia Y la humildad de reconocer sus errores Ya hemos estado con el buen ladrón Humildemente reconociendo al Señor Mira, perdóname y llévame tu paraíso No lo merezco, pero llévame Y Él me va a ayudar con esta palabra maravillosa Que Él me da, con esta luz que Él me da Y veamos, ah, nos estamos preparando ya Para encontrarnos en esa semana preciosa Así que ahora veamos qué parte nos toca De los últimos días de Jesús Y la institución de la Eucaristía Y en Marcos 14, 22 Mira que nos dice que el Espíritu Santo nos ayude A ver esta palabra, a hacer la vida Y nos dice la palabra Durante la cena Jesús tomó pan Pronunció la bendición Lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo Tomen, este es mi cuerpo Tomó luego el cáliz Pronunció la acción de gracias Lo dio a sus discípulos y bebieron todos de él Y les dijo Esta es mi sangre La sangre de la alianza derramada por todos Les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vida Hasta el día en que beba un vino nuevo En el reino de Dios Palabra Aquí, ese alimento Él sabía, hermanos queridos Él sabía que éramos débiles Que necesitamos de Él Y nos deja Él entero Y dice En la Eucaristía, hermanos No recordamos lo que pasó hace más de dos mil años No, se vive Es un sacrificio incruento ¿Qué significa incruento? Que lo único que no tiene Es el derramamiento de sangre, hermanos queridos Pero vuelve a la Eucaristía Vuelve a pasar Que Jesús ha dado la vida por ti Por eso ese amor a la Eucaristía, hermanos queridos Ojalá pudiéramos ir todos los días Le irá a ser el Señor que está dando la vida por nosotros Y no ir de obligación Hay que apure que este cura habla mucho Que es muy rápido Hermano, vivamos En ese momento de la Eucaristía De la consagración Si puedo encargarme a adorar a ese Dios Que está dando la vida por ti, hermanos queridos En ese minuto, siempre Esa es mi fe Esa es mi fe Él dice Háganlo Y esos ruidos Y ese clavo que están haciendo No he querido pararlo, hermanos queridos Es recordar esos clavos que nosotros, tú y yo Vamos a hacerle al Señor Cada acción nuestra, cada cosa nuestra Que nos vamos por otro camino Es un clavo que le estamos clavando al Señor En el dolor Que ese ruido me sirva Para no decir hoy que molesto Sino que para pensar Cuántos clavos tú y yo Le hemos clavado hoy al Señor Incomparable 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 Eres tú, mi Dios Incomparable 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 Eres tú, mi Dios Incomparable 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 Eres tú, mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios.